Estimados concursantes y espectadores, bienvenidos a esta premiación del concurso nacional de cortometrajes a corto plazo, organizado por la Embajada de Francia con el apoyo del Festival Cine Latino de Toulouse y de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la ANAC. Estamos muy satisfechos con el resultado de este concurso 2021, que tuvo una participación importante con muchos cortometrajes de gran calidad. Y, por supuesto, estamos muy agradecidos con los cinco miembros del jurado venezolano y también con los ocho miembros del jurado del Festival Cine Latino de Toulouse. Entre los dos jurados se escogieron 11 excelentes cortometrajes que representan lo mejor de la producción nacional de los últimos tres años y que conforman la selección oficial de esta séptima edición del concurso a corto plazo. Por segundo año consecutivo, el ganador no podrá asistir al Festival Cine Latino de Toulouse a causa de la pandemia, pero recibirá un premio metálico por su talento y su trabajo. Su cortometraje estará programado en línea por el Festival de Toulouse y aquí, en Venezuela, también estará disponible del 24 al 30 de marzo a través de cinefrancés.net. Después de haber sido examinado, analizado y discutido entre los jurados, se decidió otorgar el primer premio al mejor cortometraje nacional a corto plazo 2021 a la película Sex Assistant de Andrés González. El jurado otorga el premio del mejor cortometraje nacional a Sex Assistant de Andrés González por ser un tema que traspasa todas las fronteras y, paradójicamente, sigue siendo un tabú la sexualidad de las personas que están físicamente impedidas. El director nos brinda aquí su experiencia íntima, su historia de amor con Daniela. Ambos se aman y ambos están en sillas de ruedas. La película nos habla del amor, el deseo y la sexualidad como fruto de ese deseo. Si el deseo está ahí, los cuerpos están limitados. Llega una tercera protagonista, Desiree Chique, que en una extensión de su trabajo artístico ayudará a la pareja a experimentar la intimidad sexual. Sin timidez ni tampoco curiosidad, la cámara toma la distancia adecuada del sujeto. La cámara muestra, pero siempre permanece a una distancia razonable. El jurado ha decidido, además, otorgar una mención especial al cortometraje Salto de Salmón, de Silvio Loreto. El veredicto del jurado está sustentado por el juicio siguiente. Es una mirada de las más sensibles sobre una realidad socioeconómica marcada por la carencia y el sacrificio, pero también, y más que todo, sobre una relación filial increíble en la cual los roles se invierten tiernamente. Un bello ejercicio cinematográfico con tonos salmón que recuerda las similitudes entre el hombre y el animal acuático. El autor de este cortometraje, Silvio Loreto, también recibirá una recompensa en metálico. Con este reconocimiento a los mejores trabajos de esta séptima edición del festival, termina el concurso y los invito ahora a ver todos los cortometrajes disponibles en línea de forma gratuita hasta el 30 de marzo. ¡Viva la cultura tan indispensable en este periodo de pandemia! ¡Y viva la amistad franco-venezolana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!